La noticia acerca de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población. Todo esto promovido por nuestros adversarios, así de sencillo. Es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido ni podrán, porque el pueblo de México es mucha pieza y nuestros adversarios, con todo respeto no tienen autoridad moral, porque son muy hipócritas, son muy corruptos y son fachos, es decir, muy autoritarios. O sea, los hechos violentos en Sinaloa entonces son controlados, o sea, se han magnificado de acuerdo a su perspectiva. Sí, los medios de información que no son en sentido estricto de información, son de manipulación. Entonces, tienen un efecto, porque atemorizan a la población. Yo aprovecho de nuevo para decirle a los ciudadanos de Sinaloa que estamos dándole seguimiento al problema, que estamos actuando de manera profesional, responsable, que hay elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa que tienen como misión, primero, y es lo más importante, proteger a la población civil, a todos los ciudadanos. Y segundo, evitar que se enfrenten los grupos que están en pugna. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo, sin embargo, nuestros adversarios utilizan esto para atemorizar y yo espero que poco a poco se vaya normalizando la situación en Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.